Báilame Báilame Un poquito más Ni aladale ni nada 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 Mamá 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 Mamá, 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 eh Dime mamá por qué me dejes solo, por qué sin ti no puedo vivir Sabiendo mamá que a ti te quiero y tu calor me falta a mí Día, 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 mani, leo, adián a morir, ya Día, 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 mani, leo, adián a morir, ya Mamá, 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 eh Mamá, 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 eh Báilame un poquito más Báilame un poquito más Ay, báilame, ay, báilame, báilame un poquito más Olé, guío Música Música Mamá, mamá Mamá, mamá